Camaradas buenas noches, buenas noches, vamos a hacer un segundo video, un segundo trabajo, nos encontramos trabajando por aquí casi las 10 de la noche y pues este video se trata de que estaba haciendo un ruidero el aire acondicionado, lo que es el blower o licuadora como la conoces me lleva la tarea de quitar estos dos tornillos que están aquí pero los cuales ya son, no son los tornillos originales tenía esos ahí puestos y pues descubrí que el blower ya no tiene tornillos, el blower se deshizo, si sirve el blower pero ya andaba caído miren como reacabó ahí adentro, acabó por los lados, todo eso ya está deshecho, si lo meto ya no hay de donde se sostenga no hay nada de donde se pueda detener el blower ni para meterle tornillos, no nada, que voy a hacer aquí lo que voy a tratar de hacer es un mickey de puentear al alambre, voy a hacer un hoyito allá o otro de este lado y lo voy a amarrar con alambre para que quede sujetado hacia arriba, nada más era de aquí de donde andaba puesto si le subían el volumen al 2 o al 3 empezaba a ser un ruidero, otra de las cosas es uno de los asientos estos asientos, este estaba hasta allá enfrente y no recorría, nada más recorría un riel y el otro no recorría que vamos a hacer, es un problema del riel o del motorcito, pero yo lo que hice fue darle vueltas a este que ustedes ven aquí, le di vueltas a este, al estarle dando vueltas a este, con el control le estás girando aquí y ya se está recorriendo bien para atrás, en este no hay ningún problema, nada más es en aquel no sé si por reseco o le hace falta grasa, pero ya ahí quedó, eso lo puedes hacer tú por si un día tu asiento se puesta hasta enfrente o lo quieres recorrer más para atrás puedes hacer eso manualmente, ahí le puedes meter, que ya no te dije que pero como es un común perno en la punta, le puedes meter un machuelo un machuelo o con unas pinzas lo agarras y le vas dando y le vas dando y le vas dando y le vas girando lo que es este, mira, este o aquel, yo le puse W40, pero ni aún así entonces muchachos, para que ustedes vayan viendo, aquí la solución para arreglarlo es mucho, hay que arrancar todo lo que se llama todo el tablero para poder sacar toda esa base que ustedes ven ahí y poder poner otra base miren como quedó de desecho, si un día te pasa eso porque ahorita que terminé de que la camioneta no prendía el cliente me dijo arréglame mi asiento pues este asiento estaba hasta por aquí, no lo cuando les grabé estaba atarragado hasta allá, le digo y eso que onda que así lo compró, ok, luego pues que arréglame mi aire que porque pues hace un ruido que no sé qué y yo lo prendí y no salía nada de aire, ya le subí todo el volumen y empezó a hacer un ruidero por allá y sin salir nada de aire aire frío si está bien helado, pero no avienta aire y estas camionetas no traen filtro de cabina entonces vamos a hacer un Mickey y regresamos miren muchachos, aquí yo ya puse el alambre quiero que vean, allá le hice un hoyito allá miren, vean el hoyito, yo si lo veo, allá también ahí puenteé el alambre entonces aquí también le hice otro hoyito y aquí lo voy a cruzar para que vean ahorita el final y también por la parte de adentro le puse tape porque estaba bien roto para que no se escape el aire por acá o por acá, por este lado porque había dos hoyos, ahí quedó bien pegadito así que a ponerlo para atrás y ahorita les muestro otro otro corto video otro cortito así va a quedar, miren, así es que tiene que quedar ahorita lo voy a cruzar un alambre aquí el otro de aquel lado ahí terminamos muchachos le puse tape también por las partes de afuera por un lado y por el otro lado y ahí quedó al millón ya está a todo lo que da saliendo del aire bien helado macizo un trabajito más me gusta hacer otros miquis, verdad pero pues aquí a que me pague unos 600, 700 por arrancar todo el tablero y conseguir eso en el deshuesadero, en el jonque porque si lo hay, eso nadie lo quiere nadie se lo lleva entonces allá está todo lo que viene con toda la bola esa todo esto, todo esto ahí adentro va el radiador del calentón el heater core del aire acondicionado todo está ahí ahí está su resistencia mientras se va a quedar, miren tenemos que cargar alambre requemado muchachos porque ese alambre requemado hace milagros no, si está saliendo bien heladísimo ahí está al 100 bueno, sin más ni menos nos pasamos a retirar otro trabajito del mecánico Sancho que sí, que sí que no, que no ahí está muchachos quiero mostrarles el mickey que hice miren desde allá por allá le hice un hoyito crucé el alambre y de aquel lado también pero aquí está escapando el aire pues como hay mucha, mucha, mucha superficie está roto, miren aquí se escapa mucho el aire así me ando trabando ahora lo que voy a hacer es ponerle tape vamos a tapearle aquí abajo para que salga más aire acá arriba ya está a todo lo que da ya avienta más de lo que aventaba ¿verdad? y ya no va a andar jugando o haciendo el ruiguero